En una reunión entre directores médicos de la Caja de Seguro Social, se informó que los programas quirúrgicos continúan con normalidad luego de la llegada de los insumos que permiten la realización de pruebas serológicas y moleculares. Respecto a la adquisición de estas pruebas moleculares llamadas NAD, que son pruebas que permiten validar las serologías que comúnmente se hacen en banco de sangre, que es un requisito de 2018 por normativa a nivel nacional. Estos insumos ya están en el complejo hospitalario, que es el lugar donde se realizan todas estas pruebas de PCR para todo el país, lo cual permitirá la validación de las unidades de componentes sanguíneos a nivel nacional y continuar con los programas quirúrgicos de todo el país. Si en efecto las cirugías, una de las preguntas era que si las cirugías son urgentes o había algún problema con esto, realmente existen mecanismos por el cual se pueden transfundir componentes sanguíneos en casos de emergencia en ausencia de algunas de estas pruebas por NAD. Esto está permitido por la ley en contexto de urgencias, pero esto ya, gracias a Dios, se resolvió y no creo que vaya a ser necesario continuar con esta medida. Los pacientes son primero.